Música Buenos días caballeros, lo encontramos aquí en la herradura, en la represa Lo encontramos aquí en esto del barranco viejo Muy bien, don José Vera Fragiel, ¿cómo está? Pues bien, bien ¿Dónde nació usted exactamente? Explique un poquito para los que nos vean y nos oigan Yo nací en Los Estancos ¿En Los Estancos? Sí ¿De la familia, viene de la familia Fragiel y Fuentes? De los Fragieles, Fragieles Fuentes ¿Y dónde fue usted al colegio? ¿Aquí a la herradura? ¿No hubo? ¿A Tetir o dónde? No, yo fui a Tetir, estuve en Tetir pero estuve poco Porque allí el maestro daba leña ¿Y usted se acuerda cómo se llamaba el maestro? Sí, don Castro Don Castro Martínez Soto, ¿no? Exactamente Bueno, y exactamente, don José Vera, estamos aquí en la presa o la represa, como se llame Porque luego tenemos otra presa más grande, más abajo, que hay que pasar a la alcanta del diablo que le llaman ahora, ¿no? Exactamente, sí señor Bueno, y aquí donde estamos, que tenemos casi un poquito que se ve donde la primera cueva aquí Aquí hubo incluso, aparte de animales y demás, pero al principio incluso hubo gente viviendo aquí, ¿no? Hubo gente viviendo aquí, sí Sí, sí, sí Porque no había otros medios y estaba la gente viviendo Vivía burro y todo aquí Sí, 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 de todo aquí Oye, que no había otra cosa donde meterse y si no había vivienda había que buscar la cueva Porque todavía estamos en la cueva aquí, muy bien hechita, tiene el arco Bueno, esto es un capricho de la naturaleza Pero luego en el fondo tenemos un bastidor con una puerta de hierro, ¿no? Exacto, sí señor, sí Y esto más tarde, don José, ¿qué fue? También creo por algo de explosivo, algo de eso, como un polvorín o algo para guardar la pólvora para los barrenos y eso, ¿cómo? Exactamente, sí Sí, ahí guardaban ellos, eso para barrenos y cosas de esas Y aquí, por ejemplo, en donde estamos, un poco más abajo, donde están los depósitos del agua Si seguimos un poco más para abajo, está la casa donde vivieron sus abuelos, ¿no? Onde vivió Frayel, que es mi abuelo Frayel Sí, sí, sí ¿Su abuelo Frayel? Sí Que tenía pues lo que es la presa abajo y demás, ¿no? Explique un poquito a él cómo era la presa Exactamente, ahí estuvo 20 años y la presa lo hacía él Y tenía todo plantado ahí, tenía unos animalitos ahí escapando con eso Sí, sí En los años catapum Sí, estamos hablando de lo mejor, los años 50, 50 y algo Y luego llegaron a ver, porque ahora mismo en la presa tenemos una higuera Y les pido perdón aquí por la llamada del móvil y demás, pero ya lo corté Es culpa mía En la presa esa llegaron a ver, según un tío suyo, don Manuel Frayel Fuentes Llegaron a ver hasta cuatro higueras allí Y creo que era frondoso, se cogían calabazas, había árboles frutares Bueno, que de hecho dentro de la presa plantaban cosas y escapaba la familia, ¿no? Sí, melones, sandías y cosas, millos y cosas de esas Unas para los animales y otras para uno, claro, para escapar Y unas cabritas que tenía allí para leche ¿Usted recuerda ahí, su abuelo ahí con los animales y con todo? Porque algunas veces se quedaba ahí, ¿no? Sí, señor, bastantes veces me quedé yo allí Pero muchas veces O sea, que esto le trae varios recuerdos Lo que pasa es que usted después de ya un poco de mayor Se fue de aquí, de Fuerteventura, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Usted fue al cuartel antes de irse para Tenerife o cómo? No, no, yo fui de Tenerife, fui para el cuartel Ya, ya O sea, que antes de ir al cuartel no salió de la isla de Fuerteventura No, 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 no Salí después, ya mandé todas las islas Sí Para acá y para allá porque aquí no dejaba uno vivir Claro Porque claro No se ganaba para escapar ¿Qué? Se ha ido a unos higueras y enseguida la buena chuvir Sí, sí, la higuera O sea, ahí era Mira, y aparte de las islas Canarias y las penínsulas También fue usted el extranjero, usted que estuvo navegando O fue a trabajar por ahí en algún lado, como explique Estuve en África, estuve en varios sitios Estuve en Holanda Sí, sí En La Parma ¿Y en Holanda qué hacía? En los zonas de Artura Mi madre Y... ¿Usted sabía idiomas o qué? ¿Qué? ¿No sabía idiomas? ¿Cómo por señas o qué? No sé ni lado con un canuto acá ¿Pero por señas hablaban o qué? Sí, sí, por señas Por señas Para pedir comida tenés que pedir por señas Y me tuve que marchar de allí porque aquello no era para mí Y cosas de esas En La Palma, El Hierro En La Gomera Bueno, todo eso me han dado yo Mira, don José Don José Vera Frayel Y de todas las islas que has recorrido Por supuesto, Fuerteventura, que es tu tierra Que debió nacer aquí, como yo digo Señor ¿De cuáles islas te quedaría a ti sin ser Fuerteventura? Yo si acaso me quedaba, me quedaba en El Hierro ¿En El Hierro? ¿Te gustó El Hierro? Sí El Hierro, buena gente Sí Bien habladito Y... Y me gusta a mí aquello allí ¿Y qué te gusta más? Frontera, Valverde, El Pinar, Sabinosa, cómo? Todo eso me gusta Tanto me gusta una cosa como la otra Pero no será también por el buen vino y la buena carne allí No, allí da buena carne, buen vino Pero lo más eso, la gente agradable Sí, ¿verdad? No, eso sí, eso sí es verdad Decía que si tú te tuvieras que ir de la isla de Fuerteventura ¿Te dirías ayer? Allí me diría yo a morir Sí, la verdad Aquello da gusto ahí, ¿no? Hombre Sí, sí Pues donde hay mucho lenguín no vale la pena Ya, ya, también es verdad Bueno, lenguín porque uno quiere Pues si uno se mete en los barrios, en los metideros Si no, tiene uno que meterse en la casa, ¿no? Y egoísta, no hay sino egoísta Sí, sí Eh, no puede uno vivir aquí porque tiene animales y se los roba Ya, ya Hombre, eso es un desastre Porque tú de última, de última te has dedicado también a los animales, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tienes ganado o cómo? Tenía, tenía Tenía ganado Aquí en el barrancobio tuve yo 70 y pico ovejas Cabras, mayos y cochinos Se llevaron cochinos, se llevaron cabros, se llevaron... ¡Ah! Pero no sería la gente que te conocía a ti mismo, que te seguía a tus pasos, ¿no? Sí, de las tomadas son Sí Que había envidia, ¿no? Hombre, envidia y qué sé yo Ya, bueno Aquí no hay sino envidia nada más Pero tú vas escapando, ¿no? Yo voy escapando Sí, sí Yo voy escapando ¿Eres casado o soltero como, José? No, yo soy separado Ah, separado Yo soy separado Bueno, ya, en vidas íntimas no vamos a entrar Eso cada uno, la vida íntima es de cada uno No, ya, 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 ya Mira, y de aquí de la presa esta donde estamos ahora La represa, como tú le llamas, de la herradura ¿Tú recuerdas de ver esto frondoso aquí Y lleno de agua y todo el tingado, la tajea por el agua y todo? Esto estaba precioso aquí Esto estaba... No había el cañizo que hay ahora, ni nada de esto Había árboles frutales, higueras Y ya en la parte del medio ya no hay guerra ninguna Lo que hay son cañas Ya, ya, ya Que eso no sé para qué quieren las cañas Sí, sí Está todo abandonado Está todo abandonado José, ¿y tú crees que la juventud está a media gandula o de basa? ¿No quieren trabajar o qué opinión tienes tú? La juventud hoy no vale para nada Hombre, algunos valdrán, ¿no? Algunos están estudiando y sus carreras y sus cosas, ¿no? La mala idea Sí Están estudiando la mala idea Porque hoy, hoy nada Hoy lo manda a unir una yunta vaca Vamos al caso Una yunta burro Y pone todo al revés Bueno, pero también ustedes, los profesores, la gente mayor Profesor, o sea, un hombre que usted lleva toda la vida en esto Me imagino que les explique Porque, claro, uno no sabe No nace sabiendo las cosas, ¿no? Sí, pero lo que hace es reír Reírse porque ellos no creen en eso Ellos no creen en nada de eso ¿No? ¿Por qué? Porque no creen Uno le dice lo que pasó antes Y dice que eso son mentiras Bueno, cuando usted era pequeño, ¿recuerda en su casa qué es lo que comían? Potaje de dos o tres días Algunas veces gofi amasado Pejines Cuando había higos, porretas, ¿qué? Comía de todo, claro, de todo eso Cuando había Porque a veces no se conseguía ni gofio Ya, ya Ni pan Ni este y lo otro Venían los panes chiquititos esos de la peseta Ya, ya Eso no da Se quedaba uno Gracias que yo siempre me buscaba la vida Ya, ya Pero mira, tú no llegaste Tanto, tan mayor no eres Tú no llegaste a comer gofio de coco o sí? No, eso no Mi abuelo sí Sí Mi abuelo sí hizo bastante gofio de eso De coco, ¿no? Pero ese es el gofio, ese no sirve No, no, porque es muy amargo o qué Eso es amargo A probarlo si lo he probado Y la barrilla Llegaste a coger barrilla ¿Para qué se usaba la barrilla, Pepe? La barrilla lo embarcaba Sí Lo cogía para embarcarla No sé para qué Sí, para sosa cáutica Para jabón o para algo, creo, ¿no? Una cosa de esa era Sí, sí Pero ya eso se vio perdido también Sí Porque antes había cantidad aquí Pero ya se perdía Eso por los camellos Sí Y camellos ya no hay Sí, sí Bueno, y aquí la familia Los carriones y demás Que habían por aquí Que intentaron hacer aquí Como una tajera de la presa Para llevar el agua Para plantar barrilla ¿Cómo sabes tú un poquito de eso? Bueno, aquí hicieron una tajea Pero eso no llegó nunca a nada No llegó a funcionar, ¿no? No, no, no Pero la idea fue buena, ¿no? Sí, sí, sí La idea fue buena Pero eso no llegó nunca a nada La única que funcionó Fue la que llevaba el agua Para el puerto Rosario Para las charcas Sí Esa es la que funcionó Que eso ya está hecho una porquería Sí, pero eso es otra tajea Que tenemos aquí Por la parte de arriba Que la hicieron posterior Que iba de este depósito aquí Al otro depósito Al filtro de Puerto Rosario Que le llamaban, ¿no? Porque el agua de la matilla Se llegó a unir con el de la TIR Y luego vino aquí Por una tubería de Uralita Aquí al depósito, ¿no? Ya No, pero cuando eso No estaba los depósitos No estaba, ¿no? No Ah, bueno Los depósitos que están ahora Son modernos Pero hubo una yarca Primero estuvo en el puerto La yarca del puerto Que es la zona de la yarca Exacto Luego los filtros abajo Pero después más tarde Se hizo esta de la herradura Exacto, exacto Bueno, y aquí Estoy viendo aquí Que estamos delante Lo que pasa es que aquí Las imágenes no se ven Tenemos aquí Pues unos cuantos Pincones de tunera Algunos hasta casi Con cochinilla, ¿no? Sí Aquí cuando se pone La verdad es que el agua Y huya es agradecida, ¿no? La tierra de Fuerteventura Es agradecida Sí, sí Con poco que llueva Sale la hierba Sí, sí Pero esto si no llueve más Todo esto se seca Pero Fuerteventura Según dice la gente Los antepasados nuestros Y demás Creo que fue Y está escrito El granero de Canarias, ¿no? El hombre, claro, claro Aquí embarcaba Embarcaba trigo Embarcaba cebada Embarcaba de todo Y ya que embarca Ya no embarca nada Porque es que no hay nada No hay nada Ni se dedica nadie a eso Los traviados que había Se murieron Claro La juventud no quiere hacer nada Lo que hace es vender Ya, ya Para hacer Para hacer casa Y las harán puñetas Sí, sí Lo peor de todo esto Lo malo que a la larga Que no creo que sea Todo muy largo Y a jolá me equivoque Esto a Fuerteventura En parte ya está cayendo En manos de extranjeros Porque están comprando Los extranjeros, ¿no? Exacto, eso Aquí lo más que es Extranjeros y bandidos Sí, sí Porque vienen de Las Palmas Una cantidad Sí Y metiéndose en casas ocupadas Que están amobladas Sí, sí Y para echarlos afuera Echleguindas Sí, los ocupa, ¿no? Sí, exacto Bueno, pero para echarlos afuera Echleguindas, Pepe Porque las leyes Están mal hechas, ¿no? Están mal hechas Porque usted toda la vida Que ha hecho mejor Su casita De una planta Dos plantas Que a sus hijos Sus nietos Lo que sea Y que venga alguien Y se meta dentro de la casa Eso también es triste, ¿no? Y amoblada Y amoblada Y aquí estoy yo Y trae usted papeles Como si fuera la Guardia Civil O la policía Sí, sí Trae usted papeles Y asunto que tengo yo Que darle papeles Sí, sí, sí Y no quiero marcharse De la casa esa Ya, ya, ya Bueno, pues José Vera Fragiel, ¿no? Vera Fragiel Don José ¿Te llaman Pepe, José? ¿O cómo te conoces? A mí me puede llamar El sonrisa Sí Bueno Y estamos aquí, señores Los que nos ven Y nos escuchan En una cueva Que tiene bastante historia Que fue Vivió gente primero Incluso gente Con apellidos conocidos Que yo no voy a dar el nombre ahora Por si acaso me equivoque Luego vieron animales Como decía él también aquí Y luego más tarde estuvo Pues el agente de minas O la empresa que fuera del Estado Guardaban las minas aquí No sé si resguardado Por la Guardia Civil O por algún vigilante Lo que sea Tuvieron pólvora aquí Que usaban luego Para los barrenos, ¿no? Exacto Sí, señor Pues José Vamos a terminarlo aquí Yo le doy las gracias Por este ratito aquí En la herradura Hemos venido Ahora nos vamos a hallar un café Hacemos la foto correspondiente Para la prensa Y yo le voy a dejar el micro Ahora Déjeme Si quiere bajar más abajo Para ver eso Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos más abajo Pero mire, José Yo, aunque tenga usted el cigarro en la mano Yo le voy a dejar el micrófono Porque yo tengo que levantarme Para ir allá Ah, vale, vale, vale Y diga usted lo que quiera A los majoreros Y a la isla de Fuerteventura Sí, sí, sí Sin faltar el respeto No, no, yo no le falto el respeto Dile usted lo que quiere Yo no le falto el respeto Yo Yo voy a lo mío Y me hablo Le hablo Y punto No quiero No quiero conflicto con nadie Yo me llevo con todo el mundo No quiero